Tiene nuevos detalles de ese asalto que se registró en la conferencia episcopal durante esta madrugada. Eduardo, adelante. Alejandra, muchísimas gracias. Hablemos inicialmente de los 8 a 10 criminales, dicen algunas versiones, que ingresaron a este sitio a robar. Hablamos con la Policía Nacional para que ustedes sepan exactamente qué fue lo que ocurrió en la localidad de Barrios Unidos. Sorprendidas están las mismas autoridades por los criminales que no respetan ni la religión. Anoche se robaron una gruesa suma de dinero de la conferencia episcopal, ubicada en el sector de Barrios Unidos. A las 6 de la tarde, por lo menos 10 hombres armados y encapuchados sometieron a los vigilantes de la conferencia episcopal. Estamos haciendo labores de policía judicial tendiente a recopilar huellas, a recopilar videos y otros elementos materiales probatorios que nos permitan determinar quiénes cometieron estos hechos. En cuatro carros ingresaron y buscaron durante dos horas y media las cinco cajas fuertes. Básicamente lo que violentaron fue unas cajas fuertes. Creemos nosotros, dinero que se encontraba al interior de ellas es el primer arqueo que se hace. Después de revolcar y con el botín en mano, salieron del lugar como si nada estuviera pasando. En la huida, atravesaron por la entrada de la cárcel de Mujeres el Buen Pastor y por varias garitas del batallón del ejército de la calle 80 José María Córdoba. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien nos dé información que nos permita esclarecer el hecho. A esta hora, investigan quiénes están implicados en este robo, cómo lograron ingresar a la conferencia episcopal y de dónde sacaron la información de quiénes estaban en este lugar. Un grupo de investigadores de la policía recopila testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad. Noticias Caracol 6 de la mañana, 52, vamos a la conferencia episcopal, epicentro de un atraco de esta madrugada aquí en Bogotá. Julián Ríos nos cuenta a esta hora qué se sabe, qué se ha investigado hasta este momento, Julián. Juan Diego, pues se conocen más detalles a través de la conferencia episcopal. Por ejemplo, que los cuatro vehículos, los ocupantes, llegaron haciéndose pasar por policía. Llegaron con las balizas, es decir, con las luces prendidas, haciendo que venían como en una especie de operativo. E ingresaron aquí a la sede por la puerta principal, quitando esta cadena que ustedes observan aquí. Y en la conferencia episcopal solo había dos personas de vigilancia. Uno que está aquí en la puerta, que está aquí en la garita y otro que está haciendo de recorredor, las veces de recorredor dentro de las instalaciones. Y aquí ellos se presentan o se hacen pasar como de la policía y abren las puertas, ingresan y es cuando empiezan a cometer el hurto. Pero el detalle, uno de los detalles más importantes es que, según dice la conferencia episcopal, estas personas venían fuertemente armadas, al parecer con fusiles y con armamento de largo alcance. Intentamos conocer aquí algunas reacciones hace pocos minutos y esto fue lo que nos han dicho las personas que se encuentran acá. Vamos a hablar con alguien aquí, ¿cómo hacemos? Aquí no hay nadie, el padre Jaime ya viene para acá. ¿Quién viene para acá? El padre Jaime, el padre Jaime, aquí no estamos si nosotros solo nomás, entonces esperemos que lleguen. ¿Quién se ha estado en la noche ahí cuando el robo? No, señor. ¿Quién se ha contado? ¿Qué les han dicho? No, no están, no están. ¿Qué les han dicho? No sabemos nada. Buenos días, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sabe si aquí hay algún sacerdote que nos pueda atender hoy? No, no sé nada. Buenas, buenas. ¿Ustedes qué sabe del robo? Venga, aló. Sí, mire, garitas de vigilancia como estas, ubicadas en la Escuela Militar José María de Córdoba, hay por lo menos unas cuatro o cinco a lo largo de la calle donde emprendieron la huida las personas, los delincuentes que ingresaron y salieron hacia la calle 80 en la localidad de aquí, donde nos encontramos en Barrios Unidos. En la parte posterior está la cárcel, el Buen Pastor, donde también está pues bastante vigilada con personal y también hay algunos miembros de la policía a esta hora aquí prestando seguridad. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.